Hola, aquí estamos en la casa de los padres de Cintia y acabamos de comprar lo que se llama Cintia un cuenco tibetano tibetano pero no un cuenco cantor también un cuenco tibetano que en inglés se llama singing ball pero este es diferente, este es de cuarzo este es de cuarzo y tiene un sonido diferente y supuestamente el sonido que hace es más para la meditación, más para la curación para reiki, reiki, cosas así, vale, pero una cosa muy interesante, a ver si puedes enfócate aquí lo hemos llenado de agua, vale, entonces lo que pasa, mira este es el sonido del bol, que bonito pero si empezamos a hacer esto, mira lo que pasa con el agua, como empieza así y a hervir, ¿no? es por la vibración se ve en la tienda cuando la mujer echó agua también en uno, el agua salpicaba muchísimo, ¿verdad? sí, sí y este es el bol sin agua, ¿vale? cuida con el bol, gordo, por favor, que es caro sí, ha costado 145 euros, entonces es costoso, sí, pero para nosotros es algo muy bonito y... es nuestro regalo de reyes, mutuo sí, sí y vamos a coleccionar muchos, pero tiene un sonido, a ver, es muy fuerte ese sonido vale, esto, sí, sí, simplemente lo golpeas ¿puedes subir un pelín más para arriba? así, para grabarte a ti vale, pero luego haces esto y vas a notar sí, es un fuerte, fuerte sonido, ¿verdad? qué bonito había uno aún más grande, pero el sonido nos atraía, ¿verdad? no, me gustaba más el sonido de este, más pequeño sí pero la mujer tenía un montón, ¿a que sí? tenía de los tibetanos de metales, de los siete metales sí sí que también unos, guau, unos te... te... los sentías en el pecho, otros en el estómago, otros en la cabeza sí, simplemente en los chakras, en las zonas de energía que tenemos sí muy bien, Gordon qué bonito nuestro regalo de Reyes entre Cynthia y yo vale, hasta luego para que se quede en vídeo lo tacaño que eres jajajaja hasta luego hasta luego hasta luego a yo una bien alive a tal a entonces todo todo ¡Gracias!